La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy son unas riquísimas caballas marinadas al vino blanco y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Tres caballas que en total pesan 700 gramos, dos hojas de laurel, un trozo de puerro de la parte blanca, una zanahoria, dos cebollas francesas, cuatro dientes de ajo, 50 ml de aceite de oliva suave, tomillo, pimienta molida, pimienta entera, sal y 400 ml de vino blanco seco. Estos son todos los ingredientes que utilizaré para hacer esta deliciosa receta. El primer paso es salpimentar las caballas por un lado y por otro, le pongo sal y la pimienta, las paso a una fuente donde harán el marinado, le pongo así a las caballas las hojas de laurel en la fuente, el puerro me gusta ponerlo así sollayado puesto que se abre menos, lo vamos pasando a la fuente, lo hago igual, lo distribuimos y las cebollas se parten por la mitad. Se pueden utilizar el tipo de cebolla que se desee y ya se parten las zanahorias en rodajas y se distribuye, el aceite se le pone por encima, las pimientas que se pueden cambiar si se desea por clavo de cebolla, le ponemos el tomillo y esto es opcional, si se desea se le pueden poner una rodaja de limón o de naranja, eso a vuestro gusto. Mirad que presentable está ya, le ponemos el vino, cogemos fil transparente y cubrimos la fuente, la tendré una hora en la nevera que esté marinándose y cuando haya pasado una hora saco la fuente y le doy la vuelta a la caballa y lo tendré otra hora, en total dos horas para que estén marinadas. He tenido las caballas dos horas en la nevera y ya las tengo aquí preparadas para ponerlas en una sartén. Ya tengo la sartén al fuego, cuando empiece a hervir la tendré en cocción dos minutos por cada lado. Pasados los dos minutos se coge la caballa, la giramos, la dejamos otros dos minutos por este lado. Pasados los otros dos minutos sacamos las caballas y se ponen en la fuente que vayamos a servir y dejamos en cocción las verduras hasta que reduzcan el caldo a la mitad. Ya he reducido el caldo a la mitad, apago el fuego y se pone por encima de la caballa. Así. Aquí tenemos una forma muy saludable de preparar este rico y económico pescado. Se puede acompañar de patatas al vapor o de una rica ensalada. Hacedlo y me comentéis. Gracias por todo vuestro cariño y apoyo y os mando un beso muy grande para todos y os recuerdo que si no queréis perderos ninguna de las recetas cuando las subo al canal que solamente tenéis que suscribirse que es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. 2 PAY 2 2 2 3 5